Message Received Message Received Escápate mamá Que yo te voy a buscar Olvídate de eso Enmigo un mensaje Si no le contesto Puede llamar Este es un proceso No se me relaje No el agua deja de alcohol a ganar Escápate mamá Que yo te voy a buscar Y espera que tu mamita se acuente Pa' que no se vaya a enterar Que ella me te espera el celular Que yo te voy a buscar Que mi Dios se quiere acabar Que ella me te espera el celular Que yo te voy a buscar Que mi Dios se quiere acabar Y te lo juro con que tengas que ver el copal Conmigo tu te vas a quedar ma' Y que contigo me voy Y que contigo yo estoy Te voy a soñar Dale pa' acá que nos vamos a engañar Toda la noche Pa' hacer cosita rara Yo se que a ti te gusta Se te nota en la cara Que tu eres pa' mi Que te voy a dejar Chula mamá Chula mamá Ven tu pa' acá Que te vas a juzgar Y te lo juro que todavía no encuentro ninguna Que sea tan chula Ella es mi mi chula Y yo la voy a buscar Y yo la voy a buscar Y te lo juro que tu labia no encuentro ninguna No creo Que sea tan chula Y yo la voy a buscar Y yo la voy a buscar Y yo la voy a buscar Ya que eres conmigo Y yo la voy a buscar Te quede como yo Y yo la voy a buscar Y yo la voy a buscar Y que eres conmigo Conmigo si quiere que apare Mami, tú sabes ya lo que tienes que hacer, tú sabes coger tu celular y mirarme un mensaje de esto que yo te voy a buscar, tú sabes que yo soy loco, tú sabes más que es, yo le he caído donde sea, tú sabes que yo soy yo, chiquita, mami, Farroko, M1, Topo, Dice, Music, Franco, Hype, Flow, Entertainment, Jamie sings, oye, y acuérdate que nosotros sí sonamos en la carretera, no necesitamos payola, ok? Message received.